Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, la plata, con un vaso Humo de la mata y no se atrapa, pa' si la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Toma tu cinta, la plata, tú gaste una mamá Con una como usted, yo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme